hola que tal amigos de youtube esta vez les traigo un nuevo vídeo de cómo crear un banner para su canal de youtube ok la aplicación que usaremos se llama apex art así que pues ya vayan descargándolo a veces nosotros queremos personalizar nuestro nuestra portada de youtube y buscamos en google alguna imagen pues lamentablemente la resolución cuando descargamos es otra y al subirla a nuestra portada de youtube nos dice que la memoria muy chica y que tiene que cumplir cierto formato bueno etcétera aquí le voy a crear el banner con la medida perfecta así que empezamos abrimos pixar y vamos a la opción de dibuja algo o una opción de más y dibujar ok van a crear nuevo y se van a la parte de atacada en sale personalizar en esta parte aquí primero van a poner el formato 1546 y altura 423 dan ok y le damos en la flechita de continuar acá en la esquina superior aquí es recomendable que esta imagen que hemos creado le demos un color ok bueno esto ya estaba creada en color blanco la otra tenemos que crearla en color negro ya que la creamos siguiente y le damos en guardar 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 y listo ya está guardado hasta ahora la primera imagen esa es para el área de seguridad regresamos regresamos ahora damos clic nuevamente aquí cambiamos ahora el tamaño 2560 y la altura 1152 damos en ok pero ahora elegimos el color negro ya que anteriormente elegimos imagen de color blanco y esto es para que puedan diferenciar el área de seguridad en qué nivel termina ok volvimos el color negro obviamente si ustedes tienen internet le van a hacer más colores acá abajo pero bueno damos en siguiente nos aparece el siguiente bueno aquí mismo damos en esta parte para agregar foto agregamos foto y agregamos la imagen que recién creamos en este caso sería esta parte aquí la imagen de blanco le damos en la palomita y como ven nos aparece el siguiente el banner en el tamaño perfecto con el área de seguridad bueno ahora vamos a otra vez a la flechita de siguiente damos en editar imagen y nos aparece lo siguiente ahora sí vamos aquí vamos a editar las letras imágenes y con los que queremos agregar a nuestra portada o banner ok bueno yo empezaré con las letras ok tengo varios tipos de fuentes claro esta fuente yo la descargue cuando ustedes abran pixar esta fuente no la tendrán ustedes tendrán las fuentes por default que son ésta bueno si quieren agregar más la descarga y pues la ya que la descargaron la guarda en la carpeta de pixar dentro de font si se les complica simplemente escriben un comentario y yo le hago el vídeo para agregarle font a más buena a la presión de pizza ok bueno los fonds dejaré esto por qué las letras debe ser al tamaño debe estar dentro del mar de la imagen de blanco no debe sobrepasarse ok debe estar dentro al igual para dar imágenes iconos bueno estamos en el texto ya aquí en color eligen el de su gusto trazo para los bordes esa decisión de ustedes como quieran personalizarlo aquí entra mucho su creatividad pueden poner en degradado para que el texto se combina en varios colores como ven aquí en la palomita una vez hayamos elegido el texto damos en la palomita pero antes de que la palomita agreguen las imágenes o iconos que ustedes quieran en cuando en el caso de que vaya a agregar imágenes transparentes con que ya saben cuáles son las son las imágenes png en un anterior vídeo que subí expliqué cómo se crean las imágenes transparentes o quitarle el fondo a una imagen para que para que el icono que vayamos a agregar aquí se adapte al al fondo nuestra portada ok bueno en caso de que vayan a agregar un icono damos en agregar foto y agregar esta añadir el icono debe ir al tamaño más o menos de la de la imagen de blanco porque ese es el área de seguridad ok debí dentro de este lado listo si ustedes hay agregado todo lo demás que ustedes quieran ya pueden dar la palomita recomiendo que siempre dejen las letras que vaya a agregar o imágenes en el centro o del lado derecho pero siempre recomendable en el centro porque cuando lo subimos a youtube para que se adapte a los distintos dispositivos tablet móviles te veis se vea siempre nuestro nombre así que recomiendo que siempre lo pongan en medio ok bueno estoy estamos bien ya tenemos la medida y la medida del icono ya que tenemos toda la medida del tamaño que tienen que abarcar lo arrastramos hacia abajo hacia abajo no se preocupen si no se ve simplemente le damos clic encima ya aparecen ok bueno ahora vamos a agregar el fondo de nuestra portada arrastramos el tamaño ya del que cubra todo no hay problema ahora sí ahora sí damos clic abajo y arrastramos las letras hacia arriba ustedes pueden ver ahí claro color ahí si quieren cambiarlo lo pueden cambiar otra vez por eso antes de que vayan a guardar no den la palomita ok voy a poner un color que se adapta a la portada tendría que ser un gris con borde con trazo blanco no el color color blanco y trazo gris tratan de ponerlo en el centro ok bien degradado ya está una vez ya hayamos hecho todo agregar iconos letras etcétera estamos en la palomita para guardarlo otra vez siguiente estamos en guardar guardar ya ahora nos salimos y ya vamos a poderlo ponerlo en nuestro canal de youtube ok ahorita iremos a nuestro canal abrimos google chrome si estamos en nuestro dispositivo móvil obviamente que ya estoy dentro de mi canal bueno obviamente deben saber agregar dar en cresta de estudio y venir a su portada viene acá en la esquina donde está la pesito de editar obviamente deben estar en modo escritorio ok porque si están en modo móvil no van a poder bueno ya que estamos ahí damos en editar editar cabeceras del canal esperan que carga damos un zoom hacia adentro pellizcamos ok para que vean bien y seleccionamos la foto que acabamos de crear documentos documentos ojo mucho ojo aquí no eligen la opción galería porque al subirla en cuando damos clic encima de la galería elegimos y al subirla nos va a decir que tenemos memoria suficiente así que elijan descargas o mejor dicho si su celular tiene la opción así como esta hora que sale recientes del en recientes le va a salir más la imagen que recién creamos este está la primera y se va a subir 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 menos y y y y Gracias. Dejen que se cargue, dejen que se cargue. Bueno, aquí ya podemos ver cómo nos va a aparecer. Hacemos zoom y vean. En modo escritorio, cómo se va a ver nuestra portada. En modo TV y en modo móvil. Ustedes pueden ver aquí. Aquí, como éste tiene las medidas perfectas, no es necesario que den clic aquí encima de ajuste automático, pero eso es ya decisión de ustedes. Como quiera, para que vean, le doy clic encima de él y vean que simplemente que se no va a cambiar nada. Bueno, ya sea su decisión, debemos seleccionar. Y nuestra portada se va a cargar. Pueden ver cómo se ve mi portada en modo escritorio. Así como se ve aquí, se va a ver en computadora, ¿ok? Aquí estoy desde el móvil. Bueno. Ahora vamos a checar desde la aplicación de YouTube para que vean cómo queda. Actualizamos. Tienen que descargue. Como ven, como pueden ver cómo se ven las letras dentro del margen. El logo de Android está dentro del rango. Así que eso es todo, amigos. Espero les haya gustado el video. Los invito a que le den like y se suscriban. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!